¿Cómo dar inicio al pleno del día de hoy con el siguiente orden del día? Primero, lectura y aprobación de los barradores de las actas de las siguientes sesiones. Sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2017 y sesión ordinaria del 4 de abril de 2018. Entiendo que estará mal, ¿no? Secretaria, salen los dos días de 2018, 30 de noviembre de 2018, 30 de noviembre de 2017 y sesión ordinaria del 4 de abril de 2018. ¿Alguna alegación en el acta? ¿Ninguna? ¿Algún asunto urgente? Sí, le acabo de preguntar a la secretaria. 30 de noviembre de 2017 y 4 de abril de 2018. ¿Qué está mal en la resolución? ¿Algún asunto urgente? Nosotros traemos una moción sobre las necesidades del colegio mosaico. Ya la presentamos con fecha de junio de 2017. Pero, bueno, como no ha habido respuesta, pues la volvemos a traer hoy, porque vemos que hay una inquietud bastante importante entre los padres y madres del cole con respecto a la mala situación de su infraestructura. Vamos a votar a la urgencia, ¿no? ¿Voto a favor de la urgencia? Unanimidad. ¿Alguna? Bueno, procede. Pasa la moción y ahora hablamos. Verá, información había ya desde el último pleno, pero dada la urgencia que manifestáis, porque entiendo que no se la ha dado traslado a las madres y a los padres de ese colegio, de lo que se habló en el último pleno, pues que se lea la moción y se pone a todos los padres y a todas las madres al corriente de todas las gestiones de la situación en la que se encuentra el colegio ahora mismo. El colegio mosaico de Santi Ponce tiene numerosos problemas que han sido expuestos a la alcaldesa del excelentísimo ayuntamiento de Santi Ponce por la dirección del colegio mosaico. En escrito registrado con fecha de entrada de 30 de junio de 2017, es decir, a la terminación del pasado curso escolar. Además, el ayuntamiento pleno, celebrado el día 26 de julio de 2017, se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitando la inversión de 35.000 euros por el propio ayuntamiento para hacer frente a estos desperfectos y necesidades del colegio mosaico. Es decir, la alcaldesa hasta ahora no ha cumplido lo acordado. De este grupo municipal volvemos a solicitar que desde el presupuesto municipal se habilite una partida específica destinada a paliar algunas de las necesidades más perentorias de dicho colegio y que proponemos hacienda al menos a 35.000 euros, bien como inversión procedente del capítulo 6 de gastos o de la partida de mantenimiento de edificios. Por lo que propuesta de actuación. Instar a la señora alcaldesa a llevar a cabo lo aquí expuesto solicitando informes correspondientes de intervención y secretaría si procede. Instar a la señora alcaldesa a destinar del presupuesto municipal prorrogado del año 2016 correspondiente al capítulo de inversiones o partida de mantenimiento de edificios la cantidad al menos de 35.000 euros a fin de invertirla en el mantenimiento del edificio 6 mosaico. No olvidando la instalación eléctrica que es una de las necesidades prioritarias de dicho colegio. Instar a la alcaldesa que se ejecute dichas obras de manera urgente. Y por último, instar a la señora alcaldesa que consensúe tanto con la dirección del colegio mosaico como con el AFA las correspondientes obras. ¿Intervenciones? ¿Alguna intervención? Bien. Sí, justo. Está claro que esto no es la primera vez que viene aquí y me parece que todos coincidimos en la necesidad que ese colegio tiene de que se le haga una inversión. Entonces, es que esto lo que hay que hacer es solucionarlo. Entonces, hay parte de esa obra que ese colegio necesita, que es competencia de la delegación y hay cosas que es competencia del ayuntamiento por el mantenimiento que hay que hacerle ese edificio. Entonces, yo lo que entiendo es que lo que hay que instar a la alcaldesa a que exija la delegación, que lo que es de la delegación y que parece que está prometido y no acaba nunca de empezar, pues que se haga y se haga ya. Y lo que es del ayuntamiento, pues, si no, hay partidas habilitadas de acuerdo en hacer una modificación presupuestaria en los términos que ya se plantean en su día para que eso se solucione. Lo que no tiene sentido es que esto cada vez va a peor, cada vez la preocupación es mayor y no se le da una solución definitiva a esto. Vale. Comento. Sí, perdón, yo sí quiero intervenir. ¿Tú has leído la moción? Sí, pero si ahora simplemente ha sido un apuntado. Vale. Es porque, a ver si puedo intervenir yo, le he dado la palabra a los grupos, el Partido Popular ha dicho que no. Ha intervenido justo por parte de mi partido, no sé si tú has sido la que has puesto la moción. Sí, pero como también tengo el turno de intervención, si no te importa, quisiera intervenir. Pues interven, porque creo que lo primero que hay que hacer, en lugar de seguir disificando o mareando la información, es dar la información. Eso es lo que pretendo. Que yo ya lo dije, ¿no? Si me permite, como la información en la que he estado yendo a las reuniones, en la que he estado en los sitios, he sido yo. Y lo dije hace tres semanas en este pleno, que se había aprobado, que no se había aprobado todavía, que se nos había citado a todos los grupos políticos en la Diputación Provincial, para explicarnos el supera 6. El supera 6, y os dije, y se negociará con todos los grupos. Y entiendo que entrará el mosaico, porque ya ha sido una demanda por parte de todos los grupos que estamos sentados aquí en este pleno. Os lo dije, que consta en acta y lo pueden escuchar las madres cuando quieran. Entonces, lo primero que hay que hacer es centrar el tema. Por supuesto que nos comprometimos todos. Aquí ya hubo un gran debate cuando surgió el supera 5. Había un compromiso. Y el compromiso que se dijo, en primer lugar, era que íbamos a hacer todo lo posible, porque aquello que fuera competencia de la delegación, como dice Justo, que se negociara con la delegación, y lo que no, no. En cuanto a lo del presupuesto prorrogado, sabes perfectamente que las inversiones no se prorrogan. O sea, que en esta moción está diciendo que, correspondiente al capítulo de inversiones, el presupuesto está prorrogado. Y cuando un presupuesto está prorrogado, para el que no lo sepa, las inversiones no se prorrogan. Las inversiones tengo que negociarlas con los grupos políticos. Yo no puedo hacer inversiones desde el grupo de Gobierno por mí misma. Entonces, ya he dado este punto el supera 6. El supera 6 se aprobó en un pleno extraordinario que se hizo el martes pasado en la Diputación Provincial de Sevilla. Tiene dos partes. La parte primera, que es la parte genérica, que nos hemos enterado hace un par de días que tenemos asignados unos 240.000 euros. En lo que entran solamente cuatro proyectos. Cuatro proyectos que ahora mismo no están elaborados, porque es el arquitecto municipal el que tiene que decir las cuantías para poderme sentar con los grupos. ¿Cuándo me voy a sentar con los grupos? Pues de manera inminente, porque es antes del día 6 cuando tengo que hacer las memorias y presentar al pleno lo que pretendo hacer. Y después tendremos que someter la aprobación de todo el pleno antes del día 24 de mayo. Pero, insisto, eso estamos hablando de lo que es el supera 6, que se llama de carácter genérico. Hay otro supera que se va a aprobar, parece ser dentro de un mes, que es el que habéis escuchado, me imagino, en la radio, en la televisión y en los medios de comunicación. Que es el que habla de las clitizaciones de los colegios. Ese es un supera que se llama supera específico. El supera específico todavía no está aprobado. Todavía no se ha aprobado en el pleno de la diputación provincial. Se espera que se apruebe aproximadamente dentro de un mes. ¿Cuál es el problema, entre comillas? En el supera específico hay una serie de líneas de actuación y una es los colegios. Parece ser, no parece ser no, porque ya lo dijo el presidente de la diputación el lunes pasado, en los colegios que entra la climatización no lo decide la corporación municipal. Va a haber una lista de colegios que no lo dice ni la delegación provincial. Va a ser la consejería. En la consejería de educación, vamos a ver, me explico, la climatización de los colegios va a haber una lista que se podrá solicitar a través del supera 6, pero que esa lista de los colegios que se van a poder acoger es una lista cerrada que va a presentar la consejería de educación. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora mismo? En el punto que estamos ahora mismo es negociar antes del día de 6 de mayo con los grupos políticos que estamos aquí, todo lo que podamos, que se pueda incluir en el supera de carácter genérico. Lo que nos queremos enterar es si después vais a tener la posibilidad o vamos a tener la posibilidad o vamos a estar, porque es que no lo sabemos todavía, en el otro supera, en el específico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si después no vais a entrar en la climatización, en el supera específico, pues en este supera genérico incrementar la partida de dinero que vais destinado al mosaico. Eso es toda la historia que hay ahora mismo. Que si hay 100 más 50, por deciros, si el otro 50 no va a llegar nunca, meterlo en el primero. Claro, lo que pasa es que después se pisan los supera y en eso es lo que estamos ahora mismo trabajando. Que estamos trabajando desde el lunes, hay una lista que la tiene María José, que yo también la tengo, que la hizo llegar su partido, pero que también la hizo llegar el técnico municipal con todas las deficiencias que hay en el colegio. Y lo que estamos era con el compromiso, que es que la adoptamos todos los grupos. Y es que yo lo dije hace tres semanas aquí, en el salón de pleno, que el compromiso era firme. Lo único que estamos viendo es qué es lo que se puede hacer por un sitio y por otro. En cuanto a la climatización, yo si alguien no… que me pregunte. El supera genérico, estoy hablando, el año pasado había un solo supera, eran 340.000 euros. Por ahora son 220.000 euros. ¿Vale? En esos 220.000 euros, como máximo cuatro proyectos. Uno es seguro que es el mosaico, porque yo creo que estamos todos los grupos políticos de acuerdo. Los otros tres los tendremos que negociar entre todos los grupos. Después va a salir un superespecífico, que es el que se habla de la climatización. Pero os digo, que también nos lo han dicho en la reunión, que climatización no es aire acondicionado. Que son medidas sostenibles y energéticas, que están hablándose de toldo, de cerramiento, de persianas. Es lo que viene en la subvención, es lo que dice la normativa. Y en eso es lo que estamos trabajando, simple y llanamente. Estamos ahora redactando las cuantías para podernos sentar con los grupos políticos, insisto, antes del día 6 de mayo, porque tiene que pasar por pleno antes del 21 o del 24 de mayo. No lo recuerdo ahora mismo. Y esa es la premura y esa es la aceleración que tenemos. Nada más y nada menos. ¿Que no se le ha informado a la directora? Se ha informado a la directora. Yo me he reunido con la directora en más de seis ocasiones. El concejal de educación ha ido yo no sé cuántas veces. He ido con la delegada provincial y con el director general de infraestructura al colegio, que habéis visto la fotografía. Ahora, si la directora no da traslado de lo que allí se habla, pues yo creo que lo más sano es que se nos reúna todo el mundo ese levante acta de lo que se habla allí, porque si se da traslado de una información y a ustedes no llega la información. Respecto, por favor, respecto a lo que estaba hablando justo de lo que es competencia de la delegación, yo ahora la única reunión inminente que tengo es si se mantiene el compromiso por parte de la delegación, que lo debe de mantener, de hacer la instalación eléctrica. O sea, yo lo que quiero es que podamos, por parte de la corporación municipal, de todos los grupos políticos, invertir el máximo dinero del supera en el mosaico, pero teniendo las garantías de que después vaya a entrar en el específico y sabiendo si van a poner la instalación eléctrica o no, porque en el supuesto de que la delegación siga diciendo que lo va a hacer, que lo va a hacer, que lo va a hacer y no lo hace, pues tendremos que sentarnos los grupos y decir, bueno, pues vamos a asumir nosotros dentro del supera los 70.000, 80.000 euros que están presupuestados la instalación. O sea, que lo que hay que hacer es sentarse antes del día 6 y ver, pero optimizando, no precipitándonos en el sentido de decir, vamos a meter todo lo que podamos ahora y cuando salga el plan de climatización, si viene el colegio el mosaico, a ver qué se puede meter ahí, porque, insisto, esa relación no es una relación a propuesta de…, nosotros lo podemos pedir, pero como no está en la relación de la consejería, que no sé cuál es, porque no es pública todavía, no entraría. Y esos son los números que estamos haciendo, ni más, ni menos, ni menos, ni más. O sea, entonces, no sé, de verdad, es que se aprobó el martes pasado en la Diputación Provincial Supera 6 y hay que traerlo a pleno antes del 21 y me tengo que sentar con los grupos antes del día 6 para saber los proyectos. Es que no ha dado tiempo de más y la información hace tres semanas aquí coge el acta del pleno, que está grabado. Y yo dije públicamente que estábamos negociando ya el Supera 6, que nos estábamos informando y que me sentaría con los grupos. Yo no voy a entrar ni me direte que cojan esta señora que escuche en el acta del pleno. Está grabado. Entonces, por favor, vamos a intentar no crear crispación, vamos a intentar, si ya no hemos comprometido todos los grupos, pues trabajar en la misma línea y vamos a ver qué es lo que es prioritario, porque, bueno, la instalación eléctrica, por supuesto, pero es que a lo mejor no se…, a lo mejor no se…, a lo mejor no se…, diciendo que hay que, yo no sé, arreglar el cuarto de baño, por decirte, yo no lo sé, y resulta que llegan los técnicos municipales y dicen que hay que hacer otra cosa que es más prioritaria. Es que no sé qué es lo que es más prioritario. Simplemente que la lista la tenemos, que la habéis pasado ustedes por registro, la ha pasado Izquierda Unida, estaba aquí, se ha mandado a la delegación. Ahora lo que tenemos que saber es qué es lo más urgente de acometer. Simplemente que ustedes queráis tener la información. Bueno, me imagino que es más prudente que nos sentamos primero todos los grupos políticos, para ver exactamente, pues en cuanto que nos sentemos, pues nos reunimos con ustedes y decimos, mira, esto es lo que consideramos los grupos que es más urgente. Y ya está, no creo que haya lugar más y va a ser inminente, porque le digo que antes del día 21 o 21 o 24 de mayo, porque no me sé ahora mismo la fecha de memoria, tiene que pasar por pleno, con lo cual tenemos que estar de acuerdo por lo menos siete personas del pleno, siete concejales, si no, no saldría para adelante. Eso yo es lo que os puedo decir. Y que eso os dará toda la información, pero cuando sepamos exactamente las partidas y las cuantías. ¿No hay más? Vamos a ver, es lo lógico porque estamos hablando porque ha habido… Es lo lógico que acabemos el pleno y después hablamos lo que queráis hablar, ¿vale? Pero quería que superáis la información, porque hay información parcheada y es que el supera salió… Yo os vuelvo a repetir, el supera que había escuchado en la televisión, en la radio, que habla de climatización, ese todavía no está aprobado. Ese va a aprobarse aproximadamente en el mes de junio. Estamos hablando del supera de siempre, digamos. Para que lo sepáis. Entonces, yo creo que hay tiempo para trabajar con tranquilidad entre todo el mundo, creo. Vale, ahora si no te importa, intervengo, ¿vale? Verá, yo la verdad me estoy quedando bastante sorprendida con tus declaraciones porque me conste a mí, ni creo que a ninguno de los concejales, en el último pleno se dijo que esto iba en el supera seis. Nunca se ha hablado de eso. Menos mal que están las videos hasta para verlo. Menos mal, por eso cuando la vean que lo comenten. Pero bueno, ya está. Como están las videos hasta, yo me quedo muy tranquila, porque lo voy a comprobar. Entonces, otra cosa que me sorprende, la primera vez que tenemos noticia que el cole mosaico iba a entrar en el plan supera seis, porque desde el pleno del 23 de junio de 2017 se dijo que eso entraría por una subvención del ICE que iba a cometer una obra. Y tengo aquí la transcripción completa del video hasta en el minuto 32, porque lo quiera consultar, donde se dijo que iban a hacer unas obras que ascendían a unos 80.000 euros. Por favor, un momentito. Perdona, instalación eléctrica. Mira, instalación eléctrica, María José, lo acabo de explicar. Instalación eléctrica por delegación. Pero déjame hablar, de verdad, es que siempre igual, yo te he escuchado con respeto, y además te has hartado mi turno, que me dejes hablar, de verdad, que siempre estás igual. Bueno, transcripción literal del pleno minuto 32, quien lo quiera consultar. Esta obra no entra en el supera cinco, esta obra va más allá del supera, y haciendo a los 80.000 euros. Esta obra no es de legalización de edificio público, es a cometer instalación eléctrica y no tiene cabida en el supera. Pero es que se está tramitando desde el mes de abril, desde el mes de abril de 2018. Y dijo, y dijiste, esto está desde el día 10 de abril, y la directora sabe que se inician las obras este verano, 2017. Cuando se balean los niños y las niñas del colegio, se ha cometer la obra. Ahora, eso fue en junio de 2017. Posteriormente presentamos una moción nosotros en julio de 2017, que hasta ahora, cerca de un año después, tampoco se ha respetado. En tercer lugar, hace poco, ha dado una entrevista, don Andesio también, y la vuelta de sí, eso fue en el mes de abril, y te cito literalmente. Otra de las obras inminentes que se van a afrontar son el acondicionamiento de instalaciones en los colegios de la localidad, y la Junta de Andalucía se ha comprometido a la adecuación de la instalación eléctrica en el 6 Mosaico, y ya no vamos por 80.000. Ahora dice que son 90.000. Y después, por otro lado, en el pleno del mes pasado, 4 de abril, al que te refieres, cuando se te hizo por parte de este grupo otra pregunta acerca de cuándo se iban a acometer las obras por parte del ICE, dijiste, no se van a acometer de momento porque no hay licitaciones. Esa fue la única respuesta que hubo, y no se habló nada del plan supera, nada. Y quien quiera comprobar si es cierto o no, que mire la videoacta que está colgada en la página web del Ayuntamiento de Santiponce. Te voy a contestar acá, has terminado. Te he dicho que han pasado tres semanas. Tres semanas. Vamos a ver, María José, han pasado tres semanas. El tiempo corre y suceden cosas todos los días, ¿verdad? Bueno, en el supera 5 no entraba la instalación eléctrica del 6 Mosaico, no entraba. Ahora han cambiado las bases. Ahora hay un…, no recuerdo ahora mismo el número del capítulo del no sé qué, que me lo diga el interventor, la secretaria, que estuvo en la reunión. Antes tenían que ser obras que no se podían considerar inversiones, sino que me corría el interventor, y ahora han modificado, creo que es el 933. ¿Puede ser, Valle? El capítulo…, yo lo tengo apuntado, el 933. Bueno, antes no se podían hacer inversiones, si queréis que os lo comente. Y ahora sí permiten que se hagan inversiones a través del supera y mejora. Y han cambiado una historia que se llama el capítulo 933 de las licitaciones. Eso en cuanto a por qué antes no entraba y ahora sí entra. Estábamos hablando que no entraba en el supera 5. Yo estoy hablando ahora del supera 6. ¿Cómo lo habíamos sabido hace tres semanas si entraba o no entraba? Porque es que el supera 6 se aprobó, como acabo de decir, el martes antes de la feria de civil. O sea, el martes pasado. Estamos hablando de hace ocho días. Creo que se publicó el jueves pasado. Entonces, difícilmente podemos adelantar lo que no se sabe. He dicho antes de empezar, y que se escuche otra vez el videoacta, que el presidente de diputación nos reunió a todos los alcaldes y alcaldesas para explicarnos cómo era el borrador. Y nos adelantó que este año se hacían una serie de modificaciones. Y hay un supera genérico y un supera específico. Que es lo que he explicado en cuanto a que tú has leído la moción, María José. Y he vuelto a insistir a la línea de lo que decía justo. Que si ya se ha comprometido la delegada provincial y se volvió a comprometer el mismo día del pleno a que se iba a hacer cargo de la instalación eléctrica, si se hace cargo de la instalación eléctrica de la Junta de Andalucía, que es lo que yo quiero tener claro y resuelto de una vez por todas, antes de que se saque el supera y se haga todas las cuantías destinadas al mosaico. Y he dicho para optimizar, porque lo que podamos sacar vía consejería, por el plan específico que no se ha aprobado todavía del supera, que se saque. Y lo que se pueda sacar de la delegación, que se saque. Y lo que se tenga que hacer vía pleno, en el supera, genérico, que se haga. Es lo número que he dicho. Volvemos otra vez. La instalación eléctrica. La instalación eléctrica hay un papel que pasó por registro, entró por registro. Y lo que nos dijo hace tres semanas la delegada, que no había licitaciones, que no se había hecho ninguna licitación. Incluso puse el ejemplo del colegio, creo que me dijo, de Almencilla, del instituto, que estaba en las licitaciones paradas, pero que estaba comprometido. Y he dicho, antes de que tú intervinieses y después de leer la moción, que si todos los grupos políticos los vemos oportunos, pues no esperaremos a que la Junta de Andalucía cometa los 70, 80 o 90 mil euros de la instalación eléctrica, que la cometeremos nosotros. Pero que nosotros no somos ni arquitectos ni somos técnicos en urbanismo, que tendrán que decirnos, con todo lo que podamos manejar económicamente, los entendidos, que son los técnicos, qué es lo que hay que empezar a hacer en el colegio. Y se les dará traslado, cuando lo tengamos claro, los grupos políticos. Yo no tengo ningún problema. A los padres, visto que me reúno con la directora, visito el colegio y voy veces y no se traslada, pues a ver, pues nos reunimos todo el mundo. Le decimos, mira, se ha decidido que esto es lo prioritario. Y se ha terminado. Y no hay más problemas. Aquí han venido a reunirse conmigo y yo no sé cuántas madres. No sé cuántas madres. Y respecto a la última solicitud, oye, por si acaso, es que resulta que ahora que me levanta aquí acta de todo, que era de un banco de… no sé exactamente cómo lo llamaba y que quería ir a hacer en el patio del colegio, hablé con la directora, llamé a la directora y le dije, eso no es competencia mía, eso tiene que estar homologado y tiene la propia delegación que da la autorización. Y al día que vino la delegada, que estaba ya también el jefe de estudio nuevo, y por cierto, también la hablé con Sandra, no recuerdo ahora mismo el apellido, que también está en el Lampa vuestra, dijo la delegada que eso bajo ningún concepto se podía hacer. Entonces, vamos a ver, aquí cada vez que vienen madres de Josefa Fría o madres del Mosaico o madres del Instituto, las recibo porque todas son de Lampa, pues decirme a quién tengo ya que recibir, porque es que al colegio he ido. Si me hago fotos, ¿por qué me las hago? Si no me las hago, ¿por qué no me las hago? Si el concejal de Educación va a los consejos escolares, ¿por qué va? Si no va, ¿por qué no va? O sea, es que, vamos a ver, es que no tengo ninguna queja, ni ninguna noticia, ni nada en contra. Y ahora, de repente, cuando tenemos que estar más tranquilos, porque lo tenemos aquí ya, que lo único que hay que sentarse en los grupos políticos, insisto, y habrá que ir a hablar a la Junta, que iré yo, a que me digan si van a hacer o no la instalación eléctrica, es que no hay más historia. Y los dos superas que hay, que lo he vuelto a explicar, que el de la climatización es el específico, que todavía no ha sido aprobado en el Pleno de Diputación. Entonces, con el genérico, pues veremos, si el patio del colegio, que si el cuarto de baño de arriba, si está visitando aquello, los cerramientos, nos dijo la directora, que estábamos mal, que en una zona que había abeja, pues vamos a ver qué cuantía se puede destinar y qué es lo máximo que se pueda meter. Y ya está. Que las madres queréis, en cuanto a que tengamos el acuerdo de todos los grupos, que se dé traslado. Pero decirme a quién, porque es que ya, de verdad, aquí cada vez que vienen, me han venido con el, de verdad que no me acuerdo cómo se llama, que era algo de un sillón o un algo para pensar o para resolver conflictos. No recuerdo el nombre. Y lo estuve viendo. Y estuve viendo lo que me pidió la directora, que si la licencia, y hablé con educación, y vino a dar la delegada, y estaba el jefe de estudio nuevo, y le hablamos con ellos. Y quedaron, han cogido y va de traslado. Entonces, si no se os da traslado, yo no tengo ningún problema. Yo me siento con usted y punto. Pero vamos, que ahora mismo no sé dónde está, ¿verdad?, el conflicto, sino simplemente decidí qué es lo más prioritario. Que yo creo que lo oportuno y necesario sería que sean los técnicos los que digan por dónde hay que empezar la obra, ¿no?, digo yo. Y ya está. Y sentarse y si hay acuerdo, no hay ningún problema. Porque, Carolina, tienes que entender que el conflicto viene porque después de un año los padres y las madres están muy preocupados por la seguridad de sus niños y sus niñas. Porque hay mucho desperfecto en el centro. Eso está muy bien. Y ya no, y perdona, déjame que te continúe. Ya no solo es la obra de gran calado que entiendo que le haga la Junta o Diputación a través del supera. Es el mantenimiento del centro. Es que no va nadie. Es que no mantenimiento. Es que aquello está dejado. Está abandonado. Es verdad. Pues me parece, María José, que... Me alegro de que no tenga ese problema, pero los demás madres sí los tenemos. Primero, vamos a ver, María José. Alarma asociada. Hombre, dinero aquí no hay. Lo dije cuando viniste. Y desde luego, y desde luego aquí, como pone la moción, el capítulo de inversiones en un presupuesto municipal prorrogado, difícilmente de gasto. ¿De dónde? López, por favor. Que pone aquí capítulo de inversiones. Por favor, López. Que sabe perfectamente que no se puede prorrogar. Y que no van ahí al colegio. Si estuviera esta misma semana, creo que ha sido Miguel Ángel, el lunes o el martes, arreglando cada vez que nos llaman. Cada vez que nos llaman la directora. Que ha habido un atasco. Es que ha habido un atasco en el cuarto de baño y han estado allí los técnicos. Y si hubiese un problema de seguridad, tú no te preocupes, que el colegio no estaría abierto. Ya se hubiese encargado la delegación de cerrarlo. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Esperemos que no. ¿Alguna intervención más? Yo quiero un segundo turno de intervención. Bueno, vamos a terminar turno de intervenciones, porque no sé si en ese ser un segundo o un tercero, me parece que si después van a intervenir los padres, a intervenir los grupos que queráis intervenir, vamos a votar la moción, ¿no? ¿Tú quieres intervenir? Justo. No, yo por mi parte de mi grupo creo que no quiere intervenir nadie, ¿no? Me gustaría escuchar el consejero de Educación a ver desde su punto de vista cuáles son las deficiencias más graves que tiene el colegio y si piensa que tiene solución o encaje bien con el mantenimiento o bien con el supera o bien con la Junta de Andalucía. Antes de entrar a eso, me gustaría escuchar mi clase. Supongo que tendrá mucha más información que la alcaldesa, porque él solo se encarga de educación. Yo te contesto. Las deficiencias, me las he trasladado el otro día a la directora, son deficiencias que tienen el encaje en el Parlan Supera, puesto que no son deficiencias de mantenimiento diario. Son deficiencias que lleva arrastrando el colegio desde el 2015, quiero recordar, que era el cerramiento perimetral del colegio, de un cincho que tiene perimetral, de una solería, el cerramiento de hierro metálico que cierra el colegio, la verja metálica, y la parte del tordo, que fue lo que me trasladó la directora y me trasladó la secretaria, Mercedes, que estuve con ella reunida. Me subió a la parte de arriba y me enseñó un cuarto de baño, que tenía una serie de deficiencias de atasco, pero que son deficiencias que son para encaje en el Parlan Supera, como tú has comentado, y quería saber si es de mantenimiento diario o es del plan de Supera. Esa inversión de ese acerado perimetral y del cerramiento metálico de todo el colegio, pues tiene que ser a través de Supera, porque yo sí le comenté que si ella veía que el cerramiento, o que había algún tipo de problema, que nos llamara inmediatamente que el cerramiento, ese paño se quitaba, se reponía y se arreglaba. Pero evidentemente, la parte que ella viera peligrosa, pero no todo el cerramiento exterior del colegio, o el perímetro que tiene de los solerías que rodea el colegio. Miguel Ángel, que el colegio tiene un mantenimiento adecuado. Pero ella debe tener un mantenimiento adecuado. Cada vez que nos llaman, yo sí he ido mandando periódicamente, el lunes estuvieron, cada vez que nos llaman para algún tema de mantenimiento del colegio, Adrián va, si hay un tema de luminaria. La información que nos llega a la oposición no es esa, es todo lo contrario, están hartos de denunciar y que no se les echa cuenta y que nadie… Yo sí puedo comentar que yo estuve, creo que fue el jueves pasado con Mercedes, que es la secretaria, dimos una vuelta para el colegio y ella no me trasladó nada urgente del colegio. El consejo escolar que fue hace quince días, estaba allí en representación de Lampa, a mí no me trasladó a nadie en el consejo escolar de que tuviera este problema que hemos visto en estos días. Eso sí te puedo decir, estaban allí los miembros del consejo escolar, los padres, la dirección no me trasladó nada, ningunos profesores. Yo sí le comenté a Aurora la posibilidad de este supera, de que iba a venir un supera, que se estaba esperando y de que íbamos a poder hacer o acometer algunas obras en el centro. Pero ellos no me trasladaron este grave problema que se están viendo ahora, que es correcto que este problema no es ahora, que este problema viene de 2014, 2015, desde hace bastante tiempo. por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, vamos a guardar la forma, no, por favor, por favor, si yo ya, ya, vamos a ver, si somos capaces de mantener, que es que parece que esto es un circo, por favor, hasta que no acaben los concejales no puede intervenir el público, si no le importa, por favor, aunque levante las manos, le tiene que la palabra el Partido Andalucista. Sí, una vez escuchado a... ¿Han hablado justo? Es que justo no ha hablado todavía, ¿no? Ah, perdón, yo quería que habías hablado. Una vez escuchado al concejal, yo entiendo que después de la charla grande, que nos ha echado la alcaldesa, esto no es un problema de información, se ha llevado mucho tiempo y yo no me he enterado de nada, a Carolina, perdona. No te he enterado de qué, ¿no? No me he enterado de nada de lo que ha dicho. Ah, que no, pero hasta un resumen, para que te enteres. Pues vale, yo creo que es que en el fondo no he dicho nada, y por eso no te pueden dar. ¿Vale? Sí, seguro. Entonces, esto no es un problema de información, es un problema de voluntad, y está claro en que para los que nos gobiernan, ese colegio, pues, no interesa por la razón que sea. Por lo menos que quieren castigar a alguien... Seguro, seguro. Y echarle la culpa, tengo yo el uso de la palabra, que no le importa. Que digo que... Pero es que no, verá, no empieza a decir que quieren castigar, es que... A ver, si hablamos con una cierta normalidad, aquí no se quiere castigar a nadie. Además, te recuerdo que ese colegio se puso en marcha estando gobernando, tú, con el Partido Socialista, ¿tú te acuerdas, verdad? Cómo estaba ese colegio. Entonces, esas inversiones se hicieron estando gobernando, tú. O sea, que se apostó por ese colegio. Te lo digo por si no te acuerdas, Justo. Es que es la verdad. Que apostamos por ese colegio, entonces, ¿a quién vamos a castigar si ese colegio lo abrimos nosotros? Estoy en el uso de la palabra yo. Me ves por si se te había olvidado, Justo. Sí. Está claro que desde que tú estás de alcaldesa, ese colegio está olvidado. ¿Vale? Seguro, seguro que sí. Está olvidado. Es más, se tuvo la posibilidad en el superinterior, que no se ya hacía el 4 o el 5, de meterlo. Y no se metió. Y sí entraba. Había un apartado que era de edificio. Y sí se podía haber metido dinero. Lo que pasa es que tú utilizaste, pienso que la misma táctica que vas a utilizar ahora, que es que o llegamos o lo perdemos. De hecho, estamos hablando del 24 de mayo y aún no se nos ha reunido a los grupos de la oposición para saber cuáles son los problemas que hay en Santi Ponce. Aparte del colegio, que ya lo conocemos. Lo lógico es hacer una reunión previa, poner encima de la mesa todos los problemas, valorarlos y después priorizarlos. Ella acaba de decir que ya la han cargado los técnicos que valoren, que valoren las obras que ella considera. Y después vendrán y la trágala. Si no lo hacemos, pues dirá que es que por culpa de no siguiendo el cuento se va a perder. Yo creo que el tema es al revés. O sea, ya están las bases y lo primero es reunirnos y poner cada uno que ponga en función de las necesidades que de la gente, de los vecinos nos llegue. Pues mira, yo creo que es prioritario el alumbrado de la barriada itálica que está hecho un desastre o yo creo que es fundamental el parque de no sé cuál o yo creo que es mejor el afartado de no sé qué calle. Ponerlo encima de la mesa, valorarlo, porque hay veces que, por ejemplo, por lo que estamos hablando, es posible que todo el chupera tenga que ir al colegio. Entonces, lo primero es tener voluntad y querer solucionar los problemas. Eso es lo primero. Y empezar y no a la trágala, a la trágala, meternos después por donde no queremos. Eso es una cosa. Y después otra cosa más importante si cabe que esta. Los dineros son de todo. Los dineros no es del presidente de la diputación, ni de la diputación, ni de la alcaldesa, ni del concejal, ¿vale? Es de todo. Y a eso hay que darle el mejor uso, ¿vale? En el pueblo es verdad que hay muchas deficiencias. Lo que hay que hacer es exigir que cada palo aguante su vela. ¿Qué quiero decir con eso? Concretando con el colegio. Que si hay inversiones, que tiene que ser de la Junta, si lo echa el ayuntamiento lo está quitando a otro sitio. Que tenemos que agotar todas las posibilidades de la Junta. Y si tenemos que ir a la Junta, ante la delegada y ese compromiso que tuvo, que lo haga, pues que lo haga, exigirle que lo haga, y que lo haga en plazo, y que lo haga ya. Esto que estamos hablando no es para mañana. Si se mete en el supera, eso es para el año que viene. De hecho, todavía no se ha empezado parte de las obras del super anterior. Entonces, que no entramos. Entonces, ahora, ahora lo lógico es exigirle a la Junta que cumpla con su obligación. Y donde no llegue a la Junta, porque no sea de su obligación y sea del ayuntamiento, pues meterlo en el supera. Aparte que hay un tercer problema. Que es que el abandono, que el mantenimiento diario tiene que ser difícil. Entonces, eso es voluntad de Miguel Ángel. Y a mí me daría vergüenza hacer lo que tú haces. Porque tú pasas de la educación y de los colegios un taco. Tú no apareces por aquí. Ni tú quieres saber nada del problema de los colegios. A ver si mantenemos el orden y no empezamos los insultos. Estoy hablando. Esto no es un debate. Estoy hablando como no hablan los demás. No, no, esto no es un debate entre unos y otros insultando. No. Pero yo no estoy insultando. Te hemos dejado escuchar. Yo he dicho la verdad. Que no se puede tener una responsabilidad. Déjame terminar. No, que no insultes. Déjame terminar. Que no insultes a la gente, justo. No he dicho nada. No he dicho nada. Y estoy en la posesión de la palabra. Pues ve terminando. Es verdad. No se puede tener una responsabilidad y no acudir y no venir por aquí. Estás llevando meses sin aparte por aquí teniendo competencia. Porque a ti lo que te importaba es decir que tienes cinco concejales en vez de tres, que fue lo que te dieron la urna. Y estás gobernando con una minoría. Si tú fueras persona democrática, lo que tendría que hacer es someterte a una moción de confianza. Sabes cuál es el apoyo que realmente tienes. Tú estás gobernando. Tú fuiste la tercera fuerza en el ayuntamiento. Justo, eso no tiene nada que ver con el punto de orden del día. Y no viene la mayoría para gobernar este ayuntamiento y lo gobierna a base de... Justo, eso no tiene nada que ver con el punto de orden del día. No tiene que ver, no tiene que ver nada. No tiene que ver. Entonces, te lo estoy advirtiendo porque te voy a tener que hacer el primer llamamiento. Bueno, pues ahora me lo muere. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya me ha avanzado a la policía. Ya te lo doy. Tened cuidado con mando a la policía. Por supuesto que sí. Estoy esperando a ver aquí. Por supuesto que sí. Porque hay que mantener el orden en el pleno, justo. Hay que mantener el orden. Sí. Ya está. Vale. Pues ya terminé. Voy terminando. María José, por favor. Yo ya parábamos para finalizar y creo que ya deben de tomar la palabra los padres y madres que han venido hoy. Simplemente que nosotros tenemos... Perdón, María José, cuando termine el pleno. Bueno, sí. Que digo yo para no eternizar esto y darle paso después. No, no, pero cuando termine el pleno. Bueno, hija, yo no he dicho que cuando termine el pleno y no. Parece que te da miedo escucharlo. No, no, no. Es que es lo que marca el reglamento. No es que me dé miedo ni no. Estoy diciendo que es lo que marca el reglamento. Bueno, perdón, me he confundido, perdón. Me he confundido. Ya está. Cuando termine el pleno. Ya está. No, no me quedo más tranquila porque es que el pleno hoy no tiene ningún punto del orden del día. Era aprobación del acta de la sesión anterior, asunto urgente, decretos de alcaldía, pruebas y preguntas. No hay ningún punto. Vale. Entonces, por favor. A ver, lo que quería decir, perdón por la confusión, es que quiero ser breve para que esto no se termine y los padres puedan hablar. Simplemente quiero decir que, al igual que la alcaldía y los restos de grupos, la directora Aurora nos pasó a todos los grupos un listado de desperfectos y reparaciones de mayor urgencia. Eso fue el 30 de junio del año 2017. Algunas, es verdad, que puede ser que sean obras de gran acometida y tenga que ser por una subvención que se tenga que invertir una gran suma. Pero otras, como el repaso general de pintura exterior del edificio y saneado de fachadas, la parte trasera del centro que sigue con la pintura antigua, así se evitarían humedades y filtraciones, repaso de grietas importantes dentro de las aulas, repaso de carpintería de aluminio de las ventanas, limpieza de azoteas y sumideros. Esto ya es prácticamente un año que se solicitó y no se ha hecho nada. Y esto es competencia del ayuntamiento como la competencia que tiene de mantenimiento de los centros educativos. Eso es lo único que quería decir. Vale. Concluyendo. Vamos a ver, yo es que de verdad, ya no sé si es que hace un resumen, porque ya es que es por activa o por pasiva. O sea, que no se ha enterado nadie de nada. Vamos a ver. Justo te lo he dicho. Ah, vale, porque es que he dicho que se aprobó el martes pasado. Se ha publicado, creo que ha sido el jueves, habrá que leerse. Como me voy a reunir con nadie, si ni siquiera nos habíamos leído aquí los técnicos de decreto, el lunes le he empezado a dar instrucciones y he dicho al técnico municipal sobre el listado del colegio. Y he dicho para intentar llegar al máximo de dinero, para intentar sacar lo que es de la Junta. Es que yo no sé, es que ha vuelto a decir lo mismo que yo, pero le he dado la vuelta y parece que, y es lo que he dicho, y que me tengo que sentar con los grupos, porque necesito siete votos para poder llevar esto para adelante y que antes del 6 de mayo me tengo que sentar con todo el mundo y que antes del 21 de mayo es la aprobación. Los otros son cantos al sol. Yo no tengo dinero, lo dije cuando se aprobó la moción, que en cuanto a que se pudiera aquí no hay dinero para acometer ningún tipo de obra en el mantenimiento. Bueno, vale, pero es que ni personal. Si ahora mismo tenemos ocho personas en obra y servicio, ¿me quiere decir cómo pinto el colegio? Entonces ahora cuando estamos, por ejemplo, estamos cubriendo los baches de la calle, es que no hay gente en la calle, es que estamos fumigando. Bueno, entonces vamos a ver, las cosas hay que hacer de una manera ordenada. Si tan urgente es pintar, pues bueno, pues habrá que ver de dónde se saca el dinero de la pintura. Vuelta a decir, dinero aquí no hay, se están pagando las cosas todos los meses como se va pudiendo. Y la oportunidad está aquí, fue lo que yo dije, que se busque el vídeo apta. Lo que dije, se ameterá en cuanto que tengamos la más mínima posibilidad, la más mínima subvención. Que entran la gente de emergencia social y os quiera que entren ya y se puede pintar lo que sea. Pues que se empieza a pintar, pero que es que ahora mismo estoy diciendo lo que hay, es la verdad. Quien lo quiera crea, que lo crea. Quien no lo quiera crea, es que no lo crea. Y que la subvención se aprobó. Las bases reguladoras se aprobaron el martes. Creo que se han publicado, si no que me lo corría el interventor, el jueves. Y estamos a miércoles. Y lo primero que le tengo que decir al arquitecto municipal y al técnico municipal es que me digan que me valoren, no una lista, que me valoren. La lista ya la tengo. ¿Cuánto es la inversión y qué es lo más prioritario en el Colegio del Mosaico? Y sentarme con los grupos y decir, como en esto ya estamos todos de acuerdo con los demás que vamos a hacer, pero eso será lo primero, creo que es de Loica. Y no es cuestión de ni de más, dime ni de más, direte. Simple y llanamente. Nada más. Y para que esto no se tecnice, yo creo que cada uno ha expuesto ya. Justo ya hemos expuesto. Vamos a tener después un turno de ruego y pregunta. ¿De qué, hijo? ¿De qué bajaste antes de la junta de Lucía? ¿De la junta de Lucía? ¿No? ¿Cumplé con tu brilla sin paz? ¿No? Pues cuando vaya. Vamos a ver. Justo, yo no te he dicho cuando yo voy a ir. Yo no te he dicho cuando voy a ir a la junta, me haré la foto. ¿Eh? Te he dicho cuando vayas y vuelvas. Ya os informo. Porque no voy a decirte lo que voy a hacer si todavía no he hablado con ellos. Pues ya veré lo que tenga que hacer. Escúchame. Lo he dicho antes aquí. Lo he dicho antes de empezar justo. Y esto yo creo que ya se han terminado todos los turnos de intervenciones. Y lo primero que he dicho, cuando vengas de la junta, que te puedo garantizar que va a ser antes del viernes, pues me reuniré. Haré lo que tenga que hacer la junta. Y he dicho antes de que intervinierais todos, cuando leyó la moción María José, será una decisión de todos los grupos políticos, que somos los que tenemos que decidir el destino de ese dinero. Y si se decide que es más urgente que esperar que intervenga la junta, gastarse ese dinero en la instalación eléctrica del colegio, pues lo decidiremos entre los trece concejales. Que somos los que podemos dar la mayoría y decir el destino. Que parece ser que no. Pues acometeremos el resto de las obras y esperaremos a que llegue la instalación eléctrica. Y se destinará a otras cosas urgentes que también las hay en el pueblo. Pero que eso es un debate, que es una cuestión que tendremos que ver entre todos los políticos que estamos aquí sentados, los representantes. Y no es un problema que hay que trasladar ahora mismo a los padres. Habrá que decidir qué es lo más urgente del colegio y la cuantía que se va a destinar. Yo creo que es que ahora mismo esto no tiene más y que en cuanto que nos reunamos, que se dé traslado a, ya no sé, a quién, a la AMPA, a la directora, por registro, para que tenga la información. ¿Podemos pasar a votación de la moción, por favor? ¿Voto a favor de la moción presentada por Izquierda Unida sobre las necesidades del colegio al mosaico? Unanimidad. ¿Hay algún asunto urgente más? Bueno, nosotros presentamos dos mociones con fecha 18 de abril, es decir, dos o tres días antes de que el Pleno se convocara, entendiendo que había tiempo suficiente para incluirlo y nos hemos llevado la sorpresa, pues que dentro del orden del día no aparecen en ninguna de las mociones. Esta mañana hablaba con la secretaria y me decía, bueno, que es la alcaldesa la que, digamos, dice lo que tenga que ir en el orden del día o no. Entonces, nosotros, como la hemos presentado en tiempo y forma, entendemos que está bien, o sea, que está, que reúne los requisitos, pues queremos debatir la urgencia. Bueno, yo te voy a decir por qué no se han presentado, para que lo sepa el resto de las personas asistentes al Pleno. Aquí se hace referencia, además lo traigo porque es que necesita una serie de informes, esto no se puede, bueno, la moción, pero esto no es como el que frío un huevo. Aquí hace referencia a un proveedor que no se le ha pagado una serie de facturas, que asciende a 63.598,54 euros, que, bueno, yo le notifiqué a López el día 24 de marzo de 2017, con su número de facturas, su fecha y su importe. Tengo el recibir y, bueno, y le decía que, textual, consultado los servicios de intervención, se me comunica que dichas facturas se han recibido a través del programa FACE, facturas electrónicas, y que las mismas están pendientes de validar, al existir reparos de intervención a todas y cada una de ellas, motivadas por la falta de consignación presupuestaria para autorizar el gasto y el procedimiento para adjudicar dichos gastos. Según los servicios de intervención, la solución a dicho problema es el reconocimiento transjudicial de crédito y la generación de los créditos suficiente para dar cobertura a dichas facturas, siendo el órgano competente el pleno de la corporación. En la fecha de dicha factura era usted alcalde presidente de este ayuntamiento. Por ello, se le solicite que aclare a esta alcaldía los conceptos y en qué obras o servicios se han empleado los materiales suministrados por dicha empresa al objeto de iniciar, en su caso, los expedientes necesarios para el conocimiento de obligaciones que correspondan. Y me contestó José López, el 27 de marzo, y me indica que el destino son diversos pedidos, yo ya lo sabía, de Ferretería Industrial Roma y que toda la documentación que han para las facturas están aquí, en el ayuntamiento. Pero es que están todas reparadas y es lo que yo le manifesté. Entonces, ¿qué es lo que sucede, López? Tú metes esto en tiempo y forma, por supuesto. No sé si ha sido dos o tres días antes del pleno, pero que esto tiene una amiga detrás que me parece que antes de traerlo a pleno esto tiene que traer, no que se hagan los informes, si los informes ya están. O sea, hay un informe de reparo. Y, además, esta misma mañana estaba preguntando, porque la verdad, digo, esto hay que verlo con tranquilidad y creo que son unas facturas que corresponden al super a uno. Que creo recordar también que fueron enviadas a la Cámara de Cuentas, porque así lo solicitaron los grupos de la oposición. Entonces, es un tema que tiene un recorrido judicial, un recorrido jurídico y que creo que se puede traer al siguiente pleno cuando corresponda, pero que antes habrá que ver exactamente qué es lo que estamos aprobando con esta moción en el pleno. Porque te digo que están todas y cada una de esas facturas reparadas, que creo recordar. Si el interventor no lo recuerda, pues que lo mire y no lo diga. Si son del super a uno, creo también recordar, porque ya digo que como entró hace dos días y trae una serie de historias y tenemos que verlo con detenimiento, tiene también una serie de salvedades por parte del arquitecto municipal en su día. Creo recordar que se mararon a la Cámara de Cuentas, entonces sí se tienen que pronunciar todos los miembros del pleno. Creo que lo lógico es que estos informes que tú pides, ya te digo, que los que hay arriba, en donde sea, son los informes de intervención con los reparos. Habrá que hacerlo previamente para que los grupos políticos puedan decir si están a favor o en contra. Que lógicamente es que este señor tiene que cobrar, por supuesto, porque ha suministrado este material. Eso está más claro que el agua, López. Yo estoy totalmente, por lo menos mi grupo está totalmente de acuerdo, pero con todas las garantías jurídicas, porque las cosas no están como para que ahora venga cualquiera y diga que qué hemos hecho, que por qué le hemos pagado a este y en base a qué. Entonces, sabiendo que están reparadas todas las facturas, sabiendo, te estoy dando las explicaciones de por qué no las he metido, estando en tiempo y forma en el orden del día, sabiendo que parece ser que corresponden al super a uno, que hay una serie de objeciones por parte del arquitecto municipal. Y creo recordar que se enviaron a la Cámara de Cuentas, yo creo que lo lógico es ver en qué situación está esto, ¿no? Y entonces después, con todos los informes que deberían de ella, juntados a la moción para todos los grupos, que analicemos, lo veamos y se vea cuál es el mejor modo de que este hombre cobre. Pero sin las garantías jurídicas para todo. Yo no lo veo, López, simplemente eso. Que no te estoy diciendo que haya ninguna ilegalidad o no ilegalidad, simplemente que hay una serie de reparos a las facturas, hay una serie de cuestiones que creo que tú mismo lo pides la moción. Que se hagan una serie de informes de legalidad y de posibilidad de pago. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a hacer toda la documentación y si se le pague, yo no tengo un problema, pero que estemos informados que somos 13 los concejales, que tenemos que manifestar nuestro voto. Lo que yo te digo. Que quiere votar la urgencia, porque se quiere debatir. Pero que ese es el único motivo, que no es que a mí no me haya dado las ganas de traerlo, que entró hace dos días, pero que esto tiene detrás. ¿Vale? Bien, por nosotros no hay problema en que se quede sobre la mesa y se trate en el próximo pleno, porque se trata de que todo, por lo menos, vea en qué se gastó la factura. Además, aconsejar que ese cambio de grupo que está ahí sabe perfectamente dónde se gastó, ¿no? que fueron materiales del Plan Provincial 2014-2015, materiales del PER 2015, materiales del Plan Supera Avenida Extremadura, etcétera. Es decir, que está todo especificado. Se envió a la Cámara de Cuentas, creo que hace más de un año, hasta ahora no ha dicho ni esta boca mía, no sé si eso significa que no ve problema, pero, hombre, recordar que también en el 2008 yo traigo aquí dos reconocimientos extrajudiciales de crédito de 2008, del 15 de septiembre 2008 y otro del 11 de septiembre 2008, o sea, perdón, del 11 de noviembre, si lo quiere, aquí están las copias, donde hay el interventor lo que dice simplemente es, el reparo, es que no existe la suficiente consignación presupuestaria como para que tenga cabida lo que es la inclusión de esta factura y lo que nosotros proponemos, por lo tanto, que se hagan los informes correspondientes, como es perceptivo, no es de otra manera, ¿no? Y que, además, nosotros decimos que ese dinero, quiero decir, o sea, queremos decir, la cobertura presupuestaria corresponde a dos préstamos que no se van a pagar por el acuerdo de 7 de abril de 2017, por el cual hemos, digamos, ampliado el periodo de carencia de los préstamos, ¿no? Y que, entonces, ese dinero que está de mara ahí puede tener cabida. No obstante, nosotros, vamos, lo dejamos sobre la mesa, no hay problema, y espero que el próximo pleno lo volvamos a ver con todos los informes correspondientes. De acuerdo. Justo si es un tema urgente que iba a presentar Izquierda Unida. Pues yo quiero opinar. Ah, bueno, opináis, opináis. ¿Puedo? Hombre, es que como es un asunto que trae Izquierda Unida, es bueno. Pero usted ha opinado y yo quiero opinar, ¿no? Estoy en mi derecho, ¿no? Vamos a ver. Tú, Carolina, llevas dos años más o menos en la alcaldía. Y cuando hicimos la moción de confianza, perdón, la moción de censura para quitar Izquierda Unida, uno de los objetivos era arreglar todo lo que estaba mal, ¿no? Por lo menos intentarlo. ¿Vale? Este tema no es un tema de ayer, ni de antes de ayer. Ese tema estaba cuando nosotros entramos. Y usted ha tenido dos años para darle solución a esto. Esto hay que darle solución, ¿no? Este es un proveedor que no es de mi... no sé cómo decirlo, ¿vale? Parece que no cobra porque yo soy el culpable de que no cobre. Porque soy el que pregunta y el que dice y el que... no es así. No es así. Pero yo creo que alguien que preste un servicio o sirve un material tiene que cobrar. Y el problema es que si se lleva mucho tiempo y esto lleva dos o tres años, ¿no? No, hijo. Te he dicho las fechas, justo. No lo he enterado. Sí, te lo he dicho. Las facturas son todas de 2015. Y te he dicho por qué no se ha traído el pleno y por qué no se ha pagado. Por supuesto que estoy de acuerdo que se pague, lo he dicho públicamente, pero con todos los perejiles y con todos los informes jurídicos y con todos los visos de legalidad para todo el pleno. Que somos los que tenemos que votar que sí, los 13. Sí. Y nada más. Y no he dicho que no se le pague. No, yo lo que te digo es que por qué no se ha traído antes. Que por qué no se trae. Por qué no se ha traído a voluntad de la alcaldía. Cuando es un tema que está ahí, que quema. Justo. Que quema y que le va a costar más al ayuntamiento. Escucha, tú me escúchame cuando yo hablo. Me cuesta trabajo. Es que yo me puse en contacto, me puse en contacto con José López el 24 de marzo de 2017. ¿Te ha contestado? ¿No te contestó? No, claro, sí. Y hace un año y pico, ¿no? No, no. Después de las conversaciones o no que hayamos tenido, es cuestión de José López y de mi grupo político. No lo diga, no lo diga. Del 24 de marzo, o sea, que había de 2017, que ha habido voluntad, ¿verdad, Justo? O sea, está viendo la forma de que se hagan las cosas como hay que hacerlas, para que no haya ningún problema. Es más o menos lo que ha dicho López. Pues entonces, Justo, ¿quién ha dicho que no se le pague? Se está diciendo que se va a ver la forma de hacerlo con todos los informes jurídicos perfectivos. El problema, Carolina, ¿puedo seguir o no? Es que, es que, por lo menos cuando se ponga un tema y quiera intervenir, por lo menos entérate de la fecha, de lo que se ha dicho, porque no se le paga. Muy importante. Por supuesto, porque es que debatí sin saber lo que se está debatiendo. Hombre, lo sé perfectamente. Ah, vale. La que posiblemente no te interese a ti. Seguro que no. La que posiblemente no te interese a ti. Seguro que no. ¿Y sabe esto cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar el juzgado condenando al ayuntamiento a costa y a los intereses de los ayuntamientos que llevan a ser pagados? ¿Eh? Por falta de... Sería lo idóneo. Sería lo... 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 Sería lo idóneo. Para que no tengamos problemas ninguno de los concejales que estamos aquí. Pero, ¿por qué vos tenés que... Bueno, cuando demos los informes... Cuando demos... Escúchame. Cuando demos... Escúchame. Cuando demos... Justo, cuando tengan los informes jurídicos, tu grupo... Sí. Lo valora. ¿Y si hay un concejal que vote que no, este día no viene y no se aprueba? Eso es lo que he dicho. Usted te estoy diciendo... ¿Tienen que ser los 13? Se te dará toda la información. No vamos ahora a generar un problema... Primero de que se diga, falta uno. Vamos a generar... Si ese no viene y no se aprueba... Vamos a ver. Estamos generando un problema de una cuestión que ha traído José López, que le he explicado por qué no se ha traído a pleno. Ya está. ¿Eh? ¿Y quién lo dice? No, verá. La traía tú, ¿no? Ya está. Control y seguimiento y gestión de los órganos de gobierno. Resoluciones de alcaldía que comienzan en la 165 barra 2018 y finalizan en la 191 barra 2018. Dictado en el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2018 hasta el 16 de abril de 2018. ¿Alguna cuestión? Tengo las resoluciones y algunas dudas, ¿vale? Primero, las resoluciones que yo presenté en el pleno anterior, que quedaron pendientes de contestar, ¿cuándo me van a contestar? Las dos que preguntaste de los seguros, no recuerdo, no voy a decir ahora mismo quién son. Si quiere, pide la copia. Tienen los dos los seguros. Lo comprobé. Y el otro no recuerdo, porque preguntaste por algo más que lo estuve yo hablando con Liria, que estaba pendiente de que se tenía licencia de apertura o se lo contestaste en último pleno. Es que ahora mismo no… Pero la que tú dijiste de la… Seguro de responsabilidad civil, creo que era. Sí. Está comprobado y están los dos. Vamos, si quiere copiar lo que tiene que pedirlo. Yo no tenía apuntado nada más, no sé si había algo más… No, era en eso. Bueno, por este… La resolución 166 barra 2018. La resolución de clases favorables sobre la autorización para la realización del 22 festivo de teatro clásico europeo latino a ser en el teatro romano. Bueno, la titularidad del teatro romano es de la Junta de Andalucía. Entonces, nosotros podemos cobrar… Nosotros… Es decir, si la Junta de Andalucía es la que es de la titularidad, nosotros no podemos cobrar porque haga un tipo de actividad dentro del teatro romano, ¿no? Pregunto, ¿no? Que yo sepa, ¿no? ¿Huerta? Sin embargo, porque nosotros tenemos… Damos el informe que sea favorable o no favorable, si no somos titularidad de ello. Porque para realizar la actividad está en nuestro término municipal, ya no es propiedad nuestra. Entonces, no entiendo cómo, si está dentro de nuestro territorio municipal, no podemos cobrarle por esa actividad porque sea titularidad de la Junta, pero si nosotros podemos darle la conformidad que se haga, la actividad. Es que no encuentro la lógica. Yo ahora mismo, Juanma, no te sé decir en qué normativa, aunque ley viene, pero a lo mejor Huerta la tiene más fresca a las administradas. Nosotros no podemos cobrarle a la Junta de Andalucía. Es lo mismo que, por ejemplo… Por el expediente. No, es lo mismo que, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, con Juego de Tronos. O sea, nosotros… Se le cobra por el expediente. ¿Eh? Por el expediente. No le puedo cobrar a la Junta de Andalucía por una… Bueno, yo no me sé en profundidad este en concreto, pero lo que cobra el ayuntamiento es por el expediente de la actividad, no por en sí lo que es el edificio. Y lo por el otro no pasa exactamente igual. Nosotros ahí no tenemos… Es una actividad que el ayuntamiento no tiene ningún tipo de tasa para eso. No tiene tasa porque se cobra solamente lo que es la ocupación de la vía pública. No, pero la pregunta es cómo queda Juego de Tronos si nosotros no nos piden autorización para que puedan ellos realizar una actividad, ¿no? Sí, pero es un espectáculo público que se hace en el término municipal de Santiponce. Y ese espectáculo público, independientemente de que sea de titularidad municipal o no, lo que es el edificio donde se realiza, el ayuntamiento tiene que hacer el expediente y dar los permisos correspondientes a ese expediente. Y por eso, por ese tema, se cobra lo que viene especificado en la correspondiente ordenanza, simplemente. Yo sí que lo estoy haciendo entenderlo. Yo me gustaría que, si la titularidad de la Junta, pues que la Junta haga la autorización, es pertinente. Y, sin embargo, nosotros tenemos que dar autorización por una serie de actividades y para otras no podemos dar autorizaciones. Yo es que no lo entiendo, la verdad. Estamos grabando ahí, Huego de Tronos. Está cerrado eso a la visita, una pérdida de dinero. Pero, bueno, yo nada más que lo dejo ahí. Luego, la resolución 160 barra 2018. Lo mismo. Ahí se ha pedido otro anticipo urgente, un decreto extraordinario a los PAE, de 70.105 euros. Y quisiera saber para qué ha sido esto. Se va a pagar el IRPF y una sentencia judicial de las de embargo de facturas antiguas. ¿Quiere que te busquemos la sentencia? Si puedo ver lo que son… La sentencia. La sentencia. Se la busca a tu puerta. Por mi parte, ya no hay nada. ¿Alguna cuestión más? No. Perdón. Que no se olvide buscar la sentencia. ¿Mociones no resolutivas? ¿Algún ruego? ¿Algún ruego? Yo decir que este pleno se celebra hoy no por voluntad de la alcaldesa, sino que un acuerdo de pleno que había, donde se determinó por la mayoría de este pleno, que fueran todos los meses y que la alcaldesa durante más de un año se ha negado a hacerlo. Y una sentencia la ha obligado a que todos los meses, los miércoles, los últimos de cada mes, sea pleno. Por eso hoy estamos aquí. Eso es como información. Y tiene que ver con el ruego. Esto es un ruego. Es que tiene que ver con el ruego. Esta es la exposición del ruego que te voy a hacer. Para que veamos quién nos gobierna. Resulta que el día 19 de este mes he presentado una solicitud de información. Que es ver un papel. La alcaldesa me ha contestado ayer para el día 25 de junio. Hombre, el ruego es que no puede ser antes. Eso con secretarías, como información. Yo creo, si es posible, es un ruego que hace la alcaldesa, que si es posible se pueda hacer público. Le pregunto a la secretaria municipal que está aquí. Si no quiere que lo diga, no quiere contestar. Bueno, conteste, pero que lo mire. Que se haga público en el tablón la información que se nos pide por parte de los grupos políticos todas las semanas. Entonces, entiendo que cuando la secretaría le ha dado esas fechas es porque tendrá algún grupo o el propio grupo que ve expedientes previamente. Porque la fecha la pone secretaría. Yo no le digo cuándo tiene que ver nadie el expediente. Pero si estáis constantemente pidiendo documentación, entiendo que la secretaria vaya poniendo las fechas en el tiempo. Yo no sé si porque tienen algún expediente pendiente de ve, vaya, yo es que ahora mismo ya ni lo sé, porque es constante. Lo tendríamos que ver, pero quizá habría que ponerlo. Yo te lo digo, no hay ningún expediente. Pues tendrá alguna persona. Porque no pedimos tanta información. De todas formas, la información que pedimos es la necesaria para hacer nuestro trabajo. Por supuesto. ¿Eso está? Por supuesto. Y eso es parte también del funcionamiento. No, justo, no voy a decir lo último que has pedido. Porque ya no sé para qué tu funcionamiento es para qué necesita eso. Pero bueno. Dilo, dilo. No, no, no. No, porque no sé si puedo decirlo, entonces no lo voy a decir. No, no, no. Es que no lo sé si lo puedo decir. Pero que no es normal. Tú crees que es normal, de verdad. Seguramente estará al borde de la ley. Tú es normal. Se hacerán dos meses y diez días. No, justo. Tú crees que es normal, de verdad. Un ejemplo. Que tú me pidas a mí, es que ni lo he leído entero. Los CIS de los grupos políticos, las cuentas corrientes. Si se ha realizado algo, de verdad, eso es para hacer tu trabajo, justo. Claro. Tú necesitas saber el CIS de cada uno de los grupos. No, no. El número de cuentas, los que estamos acreditados. Sí. Yo, la verdad, me llama muchísimo la atención. ¿Pues sabe cuál es la razón? Que el otro día, ante una pregunta, mentiste. Yo, seguro. Y dijiste que todo el mundo había entregado el CIS y me juego el cuello que el PSOE no lo ha presentado y por eso no hemos cobrado los demás. Los grupos. Entonces, lo que quiero ver es el expediente, cuándo ha entregado el CIS cada uno de los grupos. Ya ves el tuyo, cuándo lo ha entregado. Porque mentiste, seguro. Seguro, seguro. Esos que ahora están de moda de mentir, eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero ver. Pero la información que tú diste el otro día, ve que es verdad y que es mentira. A lo mejor te lleva una sorpresa a usted. Venga. Bueno, ¿algún ruego más? Sí, otro ruego. Es que ha pedido la palabra, tú no me has terminado. Pero si tú yo lo ruego y, o sea, esta era ya la pregunta. Lo ruego, ha pasado y yo… No, no, perdona. Es que hay una moción no resolutiva y va a hablar. No, señor. Y he dicho, hay una moción y después digo, algún ruego, va a hacer las preguntas. Pero si tú tienes alguna moción no resuelve. Tengo un ruego, ¿vale? El último día, una de las preguntas era, que hicimos el grupo andalusista, por qué la mesa de trabajo del monasterio había hecho una solicitud para colocar pancartas en los edificios públicos. La alcaldesa comentó que había que reunirse entre todos para decidir entre todos, ya que es muy importante la imagen que se pueda dar al exterior. Eso hace un mes, prácticamente. Hace tres semanas. Entonces, el ruego es que, ¿por qué no se hace de reunión lo antes posible? Vale. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Puede ya hablar? ¿Vale? Eso es un ruego. Tú ibas delante de mí. ¿No hablaste del ruego de plástico? Yo he entendido que, bueno, pero… Mira, yo lo único que digo es… El ruego es que veo un poco, incongruente, un pleno donde no venga ningún punto. Entonces, da la sensación que todo en el municipio va todo muy bien, muy bien, muy bien y no hace falta traer ningún punto. Y luego, con la consecuencia de que, por pleno que se celebre, pues hay que pagar. Entonces, no entiendo cómo, si no hay dinero en las arcas o por qué se traiga un pleno sin ningún punto. Me parece a mí que eso, vamos, nada más que pasa en este ayuntamiento. Lo que sí yo decidí arrogar es una cosa. Yo creo que aquí no avanzamos en este pueblo porque, realmente, y no voy a decir lo que yo lo hago, porque yo nunca… Aquí el PP ha gobernado y cuando ha gobernado fue en sus años de esto. Lo que aquí no se llega nunca a este municipio es porque, realmente, vosotros nada más que estáis, pues no se las han quedado ya unos a otros. Izquierda Unida sale, luego hay una moción, desbancan Izquierda Unida, luego sale a gobernar, luego rompeis vosotros el pacto, luego cuando se convoca, por ejemplo, para la comisión y no aparecéis, luego, por ejemplo, si hay que aprobar cualquier cosa, hay partidos que no aparecen y después venimos aquí a decir que cada uno nos mira en nuestro propio ombligo. Aquí las cosas no prosperamos, pero porque nosotros no queremos que prospere, sencillamente, ¿eh? Ese es el ruego que yo hago desde mi partido político. Esto no prosperamos porque no estamos unidos, sencillamente. Aquí lo más que queremos ponemos es la zancadilla, por lo que queramos, por llamarle o como queramos decirle. Pero que ya está bien, hombre. Y es una falta de respeto, os lo digo, lo que se vive en cada pleno ya aquí, ¿eh? Y yo no voy a consentirlo, esa falta de respeto. Yo lo pido, por favor, seamos seres humanos, bueno, civilizados. Yo, ¿no? Aquí, y que lo diga el resto de este municipio, aquí no aparece, no se hacen las cosas porque no nos ponemos de acuerdo, sencillamente. Y ya está bien. Vamos, digo yo desde el punto de vista mío, ¿eh? Y si no, que no pongamos tanto, que nos quedan un año de cara a las elecciones, que se están viendo que aquí ya está el carácter electoralista. ¿Eh? Así que yo no más que digo eso. Nada más. Juanma. Por favor, guardemos el orden. Decirle qué bien, qué guapo, porque vamos a guardar el orden. Bueno, pues, Juanma, una cosa, mira, lo de los plenos, no había, es que no hay volumen ahora mismo para hacer todos los meses un pleno. Porque es que ahora mismo, dentro de, ya te digo, antes del día 24 de mayo va a haber que hacer un pleno seguro. Y si no coincide con el ordinario, habrá que hacer después el ordinario. Pero si no hay ningún asunto ahora mismo que traiga al pleno, no me lo voy a inventar. Pero si se ha decidido que hay que hacer todos los meses un pleno, pues hace todos los meses un pleno. Pero que más de una vez va a suceder esto, que sea la lectura de aprobación del acta anterior, luego hay preguntas. Y respecto al coste, no te preocupes, porque cuesta un euro cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. Trece euros. Eso no tiene nada que ver con los plenos. Es un euro, ¿no? Un euro. Es un euro, Juanma. Pero bueno. Ya, hijo, ¿qué vamos a hacer? En fin. Carolina, ¿podemos intervenir? Vamos a ver, respecto a esto, al ruego de Juanma, es para ver las preguntas para que pueda atender, se pueda atender al público. Al ruego de Juanma es 20 segundos. O sea, a él no le importa, verá. Simplemente. Hombre, que nosotros no nos digamos que no tenga parte de razón tu exposición, Juanma, la tiene. Nosotros simplemente queremos decir que discernimos en algunas cosas. Nosotros, desde que nos echaron de la alcaldía, como tú bien sabes, hemos apoyado al equipo de gobierno en cuatro temas fundamentales para el pueblo. El tema de la piscina, el plan supera, el tema del ambulatorio y las modificaciones de crédito. Cuatro cosas importantísimas. O sea, que yo creo que esa acusación, a lo mejor para Izquierda Unidad, no es muy justa. Que nosotros podríamos haber tenido una cintura revanchista que no hemos tenido en ningún momento. Que comparto tu opinión de que se mire el ombligo, pero que se lo mire quién se lo tenga que mirar, no todo el mundo. Simplemente. Vale. Bueno. Las preguntas. No había, por registro solamente había preguntas de Izquierda Unida. ¿Vale? Yo, María José, leí las preguntas y te contesto, ¿no? Yo no tengo ninguna pregunta. Hay dos tuyas del pleno anterior que te las voy a dar ahora mismo por escrito. Y yo no tengo anotado nada, yo no tengo ninguna pregunta que haya… No, 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 no es que tenga yo pregunta que hacer, es que dentro de las preguntas se quedaron por contestar. Pues yo no tengo anotado nada, Juanma. Yo tengo las dos de justo, que las hizo antes del termo de rego y pregunta, que se las voy a contestar por escrito, que las tengo aquí. Y yo tú, yo no tengo nada anotado, Juanma, ¿eh? Si me lo dice, a ver si… Fue la… una pregunta que dice, que dice, ¿qué sabemos sobre el cierre de Itálica? Por el rodaje de Juego de Tronos, ¿qué medida tomará este ayuntamiento con dicho cierre? ¿Quién nos pagará los posibles perjuicios económicos como presupuesto del cierre de Itálica? Tuvimos, que te dije, tengo la reunión, creo que era el día siguiente. La tuvimos, tuvimos la reunión y este año, bueno, se ha hecho ya, creo que lo habéis visto, se ha anunciado que se cierra totalmente de Itálica solamente unos días y hay cierres parciales. Por parte de la consejería se le ha exigido a la propia productora, bueno, a través de la empresa que le gestiona todo, que se complementara de alguna manera ese cierre parcial, porque ya te digo que total va a ser muy pocas veces. Entonces, estuvieron en una reunión con nosotros y nos dijeron, nos vendieron que el mirador, digo, el mirador está siempre abierto. Entonces, se ha incluido el cotidiano habitable, se ha hecho cargo del gasto de las… todos los temas de señalización y las lonas, se ha hecho cargo la propia productora. Se insistió en que lo hiciera una empresa de aquí, que ha sido Pedro Carrera. Y hasta ahí, la primera reunión que hemos tenido era eso, no decir, bueno, como no me había ido en un cierre total, porque este año la Junta de Andalucía parece ser que, bueno, ha llegado otro tipo de convencimiento. El cierre parcial que está anunciado se complementa con las visitas al cotidiano habitable, con todas las señalizadas y todo, yo te digo, la ha pagado toda la productora y las lonas, y con la visita al mirador, lo que se pretende. Bueno, porque haya un flujo de personas que vengan y circulen por el centro del pueblo. Después, se ha insistido mucho el tema de los extras, que no hay manera. Yo siempre digo que es que parece que los extras de aquí, yo no sé, no servimos. Y después, todas las personas, porque dijeron que iban a empezar a llamar, ellos los llaman peones, yo no sé exactamente cuáles son las funciones que hacen. Entonces, todas las personas que en los últimos dos o tres meses habían solicitado o quince días o que les faltaba para prestación, se les llamó por parte del ayuntamiento para que fueran a la Casa de la Cultura con su currículum y se encargará directamente la productora. Nosotros ahí no hemos estado ni siquiera presentes, ni ningún concejal ni los técnicos municipales. Hemos querido que los que decían que había cualquier tipo de persona, que no tenía que tener una edad ni menor ni mayor, que podían ser incluso personas mayores, pues todos los que han venido en los últimos dos o tres meses que teníamos la solicitud de cita, tanto la concejala de empleo como yo, pues se les ha llamado para que se presentaran allí. Después ha habido otra vez la polémica de siempre de que querían cerrar el acceso al cementerio. Yo ya le insistí a la productora el año pasado que una cosa es que ellos estén aquí y otra cosa es que interrumpan la vida diaria de los vecinos y las vecinas del pueblo. Ya allí hubo problemas, porque ya no querían que nos quede, que si los autobuses no subían arriba, en fin. Estuvo allí la policía local y hoy creo que ha sido cuando… porque lo solicitaron creo que el lunes, no vuelta, porque toda última hora. O sea, porque ahora lo que han solicitado, como se les ha dicho, que no, que no, que no vamos a consentir, que cierren la parte de acceso al cementerio, que quieren estacionar los autobuses, creo recordar, porque esto ha sido esta mañana, casi en la puerta de la esedra, ¿no?, en un lateral de la calle Iván Sebastián del Cano. Y entonces, eso ha sido, ya te digo, ha ido la policía, hay dos guamas y yo no sé ni siquiera la tasa, porque por supuesto se le va a pasar a la tasa. Es que otras cosas no podemos hacer, porque lo que hagan dentro de las puertas de Itálico yo no le puedo cobrar. Cada vez que piden, yo qué sé, un electricito, no sé qué, pues se mira a los que están aquí y se les dice directamente que lo llamen, no estamos interviniendo en absolutamente nada. De momento, parece que va todo con cierta normalidad, bastante mejor que en la primera ocasión. Esperemos que termine así. Ahora mismo más información no tengo, Juanma. ¿Alguna pregunta por registro solo tengo de Izquierda Unida, eh? Yo en el último pleno hice preguntas. Dos preguntas que hiciste verbalmente que te las voy a contestar por escrito, aquí las tienes. No, no, te contestas como a todo el mundo, ¿no? No, que es vivo a vos. No, que es vivo a vos. No, que es lo que te lo diga. ¿Cuáles son las preguntas y cuáles son las preguntas? Una es la tramitación de la parcela en el nuevo proyecto del ambulatorio, que por cierto, en el audio se escuchaba fatal lo que estabas preguntando. Y otro sobre las gestiones que se han hecho para las viviendas de alquiler, que aquí tiene la respuesta, que te contesto por escrito, justo. Estoy en el uso del reglamento y te voy a contestar por escrito, ¿vale? Aquí tiene la contestación. No, no hay una falta de respeto a los vecinos, ¿no? No hay ninguna falta de respeto a los vecinos, ¿no? Yo he preguntado a los vecinos, vamos a ver, vamos a ver, justo, no empecemos porque lo preguntaste en el otro pleno. Sí. Y tú sabes que el reglamento me permite que te conteste por escrito, lo tiene aquí, cuando quiera salga, se lo lea a todo el mundo, lo pone en el tablón de aluncio y lo que sea. Por favor, me va a cumplir el reglamento, como también te ha dicho el compañero del Partido Popular y estamos diciendo todo, vamos a hacer las cosas con cierta normalidad, por favor. La normalidad es hacer las preguntas a viva voz y contestar a viva voz para que se entere todo el mundo. Lo que pasa es que cuando no te conviene, recuerda eso. Pero además, Carolina, no eran dos preguntas, eran seis o siete preguntas. No, no, perdón. Y era conforma, una publicación, una manifestación en un periódico, usted hace una afirmación y yo me preguntaba. Justo, las tiene aquí, justo, las tiene aquí, están en el audio. Pero dos, no, no, que son más. Y por favor, ajúchete al reglamento. Son más. Son dos. Vale. Y vaya, si no, recuérdale el reglamento, si no, al portavoz del Partido Popular, por favor. ¿Me lo puede decir? El reglamento será para todo el mundo igual, ¿no? ¿O solo para los buenos y para los malos? En relación a los robos y preguntas, el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales establece que cuando se realice de manera verbal en el Pleno se pueden contestar a la sesión siguiente. No hace referencia que tengan que ser escrito o oral. Ya, estoy contestando. Si yo te pido que me lo haga verbal para que los vecinos se enteren, dado que son temas muy importantes para un tema ambulatorio y otro retenido de las viviendas. Ajústate al reglamento, porque es que el tema de las viviendas hemos estado ya reunidos el jueves pasado, por favor. No. Todo el mundo tiene toda la información. Yo creo que está claro. No, no está claro nada. Le hace fotocopio y lo reparte, por favor. La información de los vecinos es lo que le preocupa a esta mujer. Por favor, no me preocupa nada, como que estuvimos el jueves de feria reunidos los vecinos con el delegado de vivienda. Por favor, Mario, no sé si quiere leer las preguntas. Sí, nosotros, no sé si tienen alguna pregunta ya preparada para hacer la respuesta por escrito. Si tienen alguna de las 20 y tantas. Yo es que lo que le iba a decir, Mario, sé que yo siempre lo traigo todo escrito para contestaros, como están los vecinos. Si no nos importa, yo te lo doy todo. Vale. Y, bueno, que tampoco verás. Si falta alguna lo que sea, pues ya la hacemos en la próxima sesión. No, están todas. Están todas porque yo lo traigo siempre preparado. Que si no te importa, la podéis leer. Os puedo garantizar que no falta nada y, vamos, que podéis hacerlo público, que no hay ningún problema. Es que son 24 preguntas, que no son 24, son… Yo te lo agradezco, no sé. No falta ninguna. Bueno, perdona, espérate, te falta una de… porque están todas las mías. Te falta una de… pero creo que de cuándo se va a reunir el Consejo de Mayor Amor y Vida y una de Fabio de Agricultura. Las demás están todas ahí. ¿Vale? ¿De cuándo se va a reunir? Es que son las dos únicas que faltan. Si no… si quiere que te contesten esas dos. ¿No? ¿Sí? Es que vea que esas dos no quería yo meterme porque, como ya contestó Cristina, estuvo hablando con… Bueno, una de las preguntas que él hizo. Y la de Fabio de Agricultura, yo no sabía exactamente si la quiere… Si la quiere… Ya está puesta en toda… Si la tiene, nos la da por escrito, pues estupendo. Vale, ya está. Entonces, si no hay nada cogitado, el pleno ha terminado y ahora empieza… ¿Se puede marchar el intervento de la secretaria? ¿En todo la secretaria? Si, ahora, laatal de la secretaria se va a llevar el intervento de la… No? Sí.